Bienvenidos y bienvenidos a una activadas y una activadas. Espero que se encuentren súper motivados y motivadas para iniciar este ATC 10 llamado Super Carmo. Vamos a iniciar. Al frente. Y atrás. Arriba. Y abajo. Vamos. Ahora. Vamos. Mantenemos. Les indico cuando cambiamos. Vamos. En 3, 2, 1. Cambio. Vamos. Muy bien. Mantengo, mantengo. Y ahora vamos a ir. 1, 2, 3. Cambio. Vamos. 1, 2, 3. Y cambio. 1, 2, 3. Cambio. Vamos. Vamos. y arriba. 1, 2, 3. Excelente. Vamos. Vamos a ir. 2, 1, cambio. Muy bien. Levantan, pierna al frente. Ahora, vamos en serio. Skipping rápido, 5, 4, 3, 2, 1, y al frente. 5, 4, 3, 2, 1, al frente, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, frente. Ahora, vamos a cambiar. Vamos a ir de un lado, al otro. De un lado, al otro. Mantengo. Espalda recta, salto. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos. Seguido. No paramos. Excelente. Nuestro cambio va a ser. Toco, 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 y toco. En 3, 2, 1, iniciamos. Vamos. Muy bien. Y ahora, vamos a salmar. Contamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Con el vingón Excelente, vamos Ahora Vamos a hacer desplante Y giro Vamos Mantengo Tres, dos, uno Ahora vamos con salto de rana Palas rectas Toco el suerdo Salto, vamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Mantengo Esquipen bajito Para volver a iniciar Nuestros ejercicios, vamos Primer ejercicio Esquipen rápido Y al frente Inhalo Exhalo Nos preparamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cinco, cuatro Al frente Vamos Tres, dos, uno Al frente Al frente Cuatro Tres, dos, uno Muy bien Ahora vamos a saltos a los lados Vamos Mantengo Mantengo, mantengo, mantengo Lo bajo el ritmo Cambio Toco suerdo y el lado Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos En tres Dos Uno Al mal Vamos Cuento Uno Dos Y arriba Muy bien Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vamos con desplantes Tres, dos, uno Muy bien Salto de rana En tres, dos, dos, uno Inicio Muy bien Vamos Qué emoción Vamos Mantengo Quedo aquí Bien Bajo Aprovecho Inhalo Por la nariz Enhalo Por la boca Inhalo 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 Voy bajando Las pulsaciones Vamos Ahora Abro las piernas Y al frente Tres Dos Uno Abajo Ahora Voy Derecho Izquierdo Muy bien Uno Piernas Voy Arriba Tres Dos Uno Voy al suelo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Lentamente 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 Y muy bien Un aplauso para todos ustedes Inhalo Espero que les haya gustado este ATS 10 Cerrando Nuestro mes Nos vemos con más Tres 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 Gracias.